Damos inicio a este nuevo podcast junto a un gran jurista de nuestro país, desde el doctor Ramiro García Falconi. Qué gusto poderle tener en nuestro espacio. Hemos tenido varios profesionales que han estado sentados ya en este podcast, a los cuales usted ha tenido la oportunidad de formarles. Ha sido parte también como un mentor en el ejercicio de su profesión. Entonces, qué gusto ahora poder escucharle a usted un poco más del profesional. Este espacio lo hemos destinado con el fin de simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas, pero también tenemos un poco más del espacio de conexión con el profesional y con el lado personal. David. Gracias, Doc, por darse un tiempo para venir acá, para darnos un poco de su conocimiento, de sus vivencias, de su experiencia. Yo personalmente estoy muy emocionado de tener esta charla con usted. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto compartir con jóvenes colegas. Más que conocimiento jurídico, muchas veces experiencias, vivencias. Claro. Doctor, quisiera empezar este podcast jurídico que usted nos indique. ¿Quién es Ramiro García Falcán? Bueno, abogado, río bambeño, 53 años, padre de dos hijos, uno que está próximo a graduarse de abogado. Le falta todavía tres semestres, pero va por buen camino. Está estudiando en la Universidad de Navarra, en España. Y una segunda chiquitita de dos años, once meses. O sea, el próximo mes cumpleaños, cumple los tres años, que me tiene de cabeza. Y que, bueno, desde así no tengo idea de qué va a decidir todavía de su vida, pero por lo pronto, pues, nos tiene 24-7 dedicados al oficio del papá. El proceso para que su hijo vaya a estudiar la carrera que nos indicó, ¿cómo fue, incidió en algo, tal vez, lo que usted ha venido realizando? Evidentemente, las vivencias que él ha tenido conmigo desde pequeño como abogado, seguramente incidieron en su decisión final. Yo he tratado en lo posible de ser lo más respetuoso de su individualidad y de sus decisiones. A la final, cuando él me dijo, quiero ser abogado, pues dije, bueno, me parece muy bien. Ahora, ¿dónde quieres estudiar? Que es la otra cosa. Además, coincidió que su último año de colegio, pues, fue el de la pandemia, 2020. Así que fue todo totalmente diferente, atípico. Él inscribió para una universidad en España, a la final fue a otra. Porque todo funcionaba diferente en ese año. Él hizo una aplicación para una universidad pública en España. Le aceptaron, inclusive empezó los estudios en ese semestre. Pero como todo era, como nada era presencial, todo era en línea, pero desde Ecuador, los horarios eran totalmente diferentes. Porque, claro, empezaba clase a las 9 de la mañana, que eran 2 de la mañana de acá. Claro. Entonces, imagínense. Imposible. Claro. Se descuadró y dijo, no, voy desde el próximo semestre presencial y a la universidad que tiene la facultad de Derecho mejor rangeada de España, ¿no? Que es la de Navarra. Perfecto. Así que, básicamente, ese fue el proceso de decisión de él. Pero bueno, no, usted también ha apoyado ese proyecto. Ahora, doctor, ¿cómo fue su proceso de formación? ¿De dónde nace el Gusto por el Derecho? Tal vez viene de una familia de abogados. Sí, sí, sí. Mi viejo es abogado. He visto, algunos de mis tíos son abogados. Lo jurídico siempre sí, he estado muy presente en el tema familiar, ¿no? Yo estudié en Quito. Ya. Hice la escuela y colegio allá. En esa época, la universidad central sólo aceptaba para Derecho a los graduados en sociales. Yo era físico-matemático. Ah, ya. Entonces, claro, tuve que aplicar a la... Además, en esa época solamente había dos opciones, católica o central. Punto. No había todo el abanico de universidades que tenemos hoy. Así que apliqué a la universidad católica. Entré a estudiar, hice la carrera en los cinco años. Entré en el 88, terminé en el 93. Me gradué en enero del 95, porque en esa época había que, para graduarse, no bastaba cumplir, aprobar toda la malla, sino había que presentar una tesis. Y, bueno, me gradué, pues, con 24 años y algunos meses de abogado. Luego, tiempo después, pues, me fui a estudiar a la Universidad Externado en Bogotá. Ahí hice mi primer máster de Derecho Penal. Después de eso me fui para Argentina. Hice algunos estudios en la Universidad de Buenos Aires. Después de eso me fui para España. Estuve en Sevilla. Hice un segundo máster en Derecho Penal. Esta vez en la Universidad de Sevilla. Sí. ¿Y fue inmediato de lo que usted se graduó a su maestría en el Externado? No. No, no, no. Fueron varios años, porque además, yo, a partir de que terminé la universidad, y es más, ya desde, desde la mitad de la universidad, pues, que empecé a trabajar. Yo me independicé de mi casa muy, muy joven. Y entonces me tocó hacerme cargo de mis gastos y, y por supuesto, pues, si te, si quería estudiar fuera, tenía que pagármelo yo. Entonces, eso tomó unos cuantos, unos cuantos añitos hasta poder tener la solvencia económica como para poder salir a estudiar. Claro. Y claro, en esa época, bueno, hoy se puede trabajar un poco más telemáticamente, es un poco más fácil. Pero en esa época, para nada. Entonces, a mí me tocaba estar un pie aquí y otro allá. Más de una vez me ha tocado mandarme un viaje de 10 horas y media para hacer una audiencia que no se realiza. Y que última hora se difiere porque le dolió la muela al fiscal. Sí, efectivamente. Yo me recuerdo, ahora que tope el tema, alguna vez tuvimos un proceso en el cual usted hacía una, una defensa de otro procesado en Guayaquil y fueron como dos ocasiones que se suspendieron y obviamente eso de venía el que usted tenía que viajar. Y son procesos que, que pasan, ¿no? Sí. O sea, y es, al menos creo que en la costa es más habitual. Justo veíamos, eh, hace 15 días que, eh, sí, Marcela, Marcela Estrella había viajado como cuatro veces para una audiencia y esa audiencia no se sigue dando. Entonces, no se instalaron. Claro, no se instalaron. Son esas cosas que deberían regularse adecuadamente en nuestro sistema, que es cuestión, además, de implementar un programa informático que pueda organizar con inteligencia artificial la agenda de audiencias de los jueces, de manera que no se crucen unos con otros, que no se crucen los, y que sea el propio sistema y que agende las, las, las audiencias. Y con eso, avanzaríamos un montón. Porque, por ejemplo, nosotros hace poco nomás, nos agendaron una audiencia y a otro, y otro proceso, el mismo, el mismo día y el avisó. Pero es que esto pasa, a ver, ojo, es que esto pasa porque todavía los jueces dicen, a ver, denme viendo en la agenda, que es una agenda de papel, a qué hora, qué día tenemos disponible. Claro, lo lógico sería que puedan entrar, que eso se lo haga con un programa informático, y que el programa informático diga, sí, puede ir este día o no, porque en este día, este mismo abogado ya tiene otra audiencia fijada en otro, en otra unidad. Claro, y ahora es más sencillo, por ejemplo, con el calendario también que hay del mismo correo, usted agenda y le notifica media hora antes que tiene una diligencia o que se le cruza. Es decir, ahora es cuestión de mínima tecnología, el poder organizar eso. Pero no hay voluntad política, porque además el consejo de la comunicatura está preocupado de otras cosas, que no de estos temas que pueden ayudar a ser muchísimo más expedito, más serio, nuestro sistema procesal. Claro. Y no es nada del otro modo, ¿no? No, pero en absoluto, es decir, no hay que inventarse el agua tibia para esto, no, por esto ya... Es una agenda, una agenda, pero que sea una agenda a nivel nacional. Porque, claro, puede resultar que usted tiene y que me ha pasado a mí, que el mismo día me han fijado audiencia en Quito, Guayaquil y Manda. Entonces, claro, si es que hay una agenda general, entonces ya fijan una audiencia donde va a intervenir el doctor Ramiro García, entonces se lo ubica ahí. Y ya es el sistema a nivel nacional, ya sabes que Ramiro García ese día va a estar ahí. Claro. Entonces, que no puede otro juez del mismo cantón, o de peor todavía, de otra provincia, fijar otra audiencia a esa misma hora. ¿Me explico? Claro. Pero esto no es nada del otro mundo, pero no hay voluntad política para eso. Así es. Están dedicados a cualquier otra cosa, menos a lo que deben. Doctor, conocemos que usted, en el transcurso del tiempo, usted ha tenido también, como le manifestaba, un proceso de investigación que realizó en torno al Código Orgánico Integral Penal. Y en ese proceso también usted había trabajado con varios profesionales que ahora son reconocidos. Con varios estudiantes, más bien. Claro. Que hoy son reconocidos profesionales, pero en esa época eran muchachos de cuarto semestre. Eso quisiéramos que nos comente. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, coincidió con el proceso de aprobación del Código Orgánico Integral Penal. Estoy hablando de año 2013-2014. Entonces, estaba claro que iba a salir un nuevo código y que este nuevo código, pues, tenía que, necesitaba un manual de uso, digamos. Claro. En España, en Latinoamérica, estamos muy acostumbrados al manual o al tratado de derecho penal. En Alemania, los más importantes no son los manuales y tratados de derecho penal, sino los comentar, que se llaman. Es decir, los códigos comentados. Claro. Entonces, el NOMOS comentar, el MINGEN a comentar, el Leipzig a comentar, son importantísimos, son los más importantes. Y esas obras acá ni nos lleguen. Están solamente en alemán. Pero bueno, estamos hablando del LAPSIC a comentar, son como 14 tomos. Para que tenga idea, el MINGEN a comentar, son como 5 o 6, pero los tomacos enormes. Claro. Entonces, cuando empezamos a trabajar con los jóvenes, que ahora ya no tan jóvenes y ya reconocidos profesionales, bueno, son jóvenes todavía. Pero bueno, cuando estábamos con los chicos ahí, ¿no? Entonces dijimos, bueno, a ver, en este momento nos ponemos de acuerdo. Vamos al manual de derecho penal o hacemos un comentar como estos, porque yo tengo algunos en casa. Entonces, ya miren, esto es lo que se hace en Alemania. Entonces les dijeron, no, hagamos un comentar. Entonces decidimos salir del formato del manual de derecho penal y hacer un código penal comentado. Sí, sí, sí. Que genera mucho más reto, porque en el manual de derecho penal uno habla de lo que uno quiere. Claro. Y de lo que no quiere no habla. En el código penal comentado uno tiene que hablar de todo. Claro. Uno tiene que ir en orden, artículo por artículo. Y la investigación fue titánica. ¿Cuántos años tomó la investigación para...? Para el primer tomo nos tomó más o menos 18 meses. Ya. Pero con toda la información habida y por haber. Es decir, Modestia aparte, tengo una bastante buena biblioteca de derecho penal. Sí, sí, sí. Sí nos comentaron. Especialmente de penal general. Y aparte de eso, tengo una gran gran biblioteca digital de derecho penal. Que aparte, cada vez que voy a hacer una investigación, cada vez que visito una universidad o lo que sea, se va incrementando un montón. Y como aparte, ya ahora los investigadores, los estudiantes han cogido ya la costumbre de digitalizar todo. Así es. Entonces, muchas veces se ve súper incrementado la biblioteca de un día para el otro. Por ejemplo, mi querido amigo Juan Antonio García Amado, catedrático de filosofía del derecho de la Universidad de León, es el gran contradictor de Manuel Atienza. Entonces, imagínense la biblioteca de filosofía digital que tienen. Claro. Debe ser impresionante. Entonces, claro, voy a hacer una estancia de investigación en la Universidad de León con otro querido amigo, Miguel Díaz y García Conledo, que es el catedrático de derecho penal. Y conversando un día con Juan Antonio, le digo, mira, yo tengo todo esto de penal. Dice, oye, qué bien. Yo tengo todo esto de filosofía. Cambiamos. Listo. O sea, él me dio todo lo que tenía de filosofía, yo le di todo lo que tenía de penal. Entonces, en un día incrementé en como 5.000 libros mi repositorio digital. Así que, y eso pasa con investigadores, con... Es decir, yo he tenido que vivir en carne propia todas las facetas tecnológicas de la investigación. Mis maestros, por ejemplo, cuando si querían hacer una investigación tenían que ir y quedarse dos años ahí para escribir el libro. Porque, claro, no podían traerse los libros, no había cómo. Entonces había que quedarse ahí donde estaban los libros para hacer las consultas, hacer la consulta y escribir. Claro. Claro. Luego ya, yo ya estuve en la época de las copias cero. Entonces, claro, me pagaba, he pagado toneladas de sobrepeso porque venía con todos los libros, fotocopiaba todo lo que podía. Lo que ya, obviamente, lo que no, lo que no encontraba. Además, no siempre se puede copiar todo, o sea, saldría carísimo. Ok. Entonces, pero venía con toneladas de fotocopias. Llegaba y siempre pagaba sobrepeso, ¿no? Entonces, era chistoso porque los de aduanas acá me preguntaban, ¿se pagó sobrepeso? Sí. Le revisamos la maleta. O sea, no, bueno, mi mochila y cuatro cajas de fotocopias y de libros. O sea, revisen nomás. Entonces, claro. Pero luego, cuando ya, claro, luego ya de la fotocopia, pues pasamos al escáner. Pero eran unos escáneres de llorar que se demoraban un montón, que eran como una fotocopiadora. Pero bueno, en todo caso, y aún no podía venirse trayendo 200 libros digitalizados, en la laptop, sin pagar un centavo y sin que eso pese nada. ¿Verdad? Claro. Ahora, ya en bibliotecas como la de Jöttingen o el Max Planck, ahora tienen unos escáneres de última generación que son una maravilla. Son unos escáneres que son como una lamparita. Entonces, cuando uno abre el libro, inclusive es mucho menos danino para el libro, porque no es que ahí está leyendo como en la fotocopiadora. No, no. Uno solamente lo abre el libro, aplasta un botón, y luego aplasta otro botón, y sigue. Aplasta otro botón, y sigue. Y inclusive con pedal. Una boca mental. Y es una maravilla. Entonces, uno puede escanear libros a una velocidad impresionante. Yo la última vez que fui a Alemania, y yo me reía porque decía, a ver, voy a escanear unos libros. El costo de lo que yo escaneé, el primer día pagó el viaje con creces. O sea, si yo hubiera comprado esos libros, en lugar de escanearlos, ya me hubiera salido más caro que el pasaje y que todo y todo. O sea, solo con lo que me ahorré ese primer día, en libros escaneados, pago todo el viaje. Con un adicional, que ahora estas tablets son una maravilla. Lo que pasa es que hay que cambiarse un poco el chip, porque al principio, claro, yo tengo amigos que dicen, no, yo necesito, por poco yo leo el papel. ¿Verdad? Porque si no, 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 no leo. No tengo el gusto. Yo, la verdad, no tengo ese problema. Es más, lo digital me parece que tiene una cantidad de posibilidades que no las tiene el papel. Porque muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, que usted está leyendo, está subrayando, y luego prácticamente toca releer el libro, porque no se acuerda bien qué es lo que subrayó y qué no. En cambio, en la laptop, o en la tablet, uno subraya con el dedo, y luego, con un solo clic, aparecen todos los subrayados. Ahí, y uno puede utilizar, y con la referencia de la página, es una maravilla, y ya está. Aparte que a uno ya le van pasando los daños, va perdiendo la vista, uno puede poner la letra más grande, claro, algo que uno no puede hacer en el papel. Es decir, hay que verle lo positivo de la tecnología, y eso ha facilitado un montón. Imagínense que yo fui a hacer una estancia de investigación hace 12 años, más o menos, en Alemania. Me demoré dos meses y piquito en escanear toda la información que necesitaba. Estoy hablando de entre 300 y 400 libros sobre un solo tema. Entonces, era una investigación, claro, muy exhaustiva, que terminó en mi, que terminó siendo mi mi tesis doctoral. He vuelto varias veces a ir a Alemania a hacer estancia de investigación. La última, saqué más o menos dos mismos 400 libros, pero en 15 días. Primero, porque mucho de la información ya está digitalizada. Por ejemplo, todas las revistas académicas ahora ya son digitales. Entonces, ya no hay que estar buscando la revista y escaneando. No. Solamente un clic y se baja el artículo. Y luego, porque los escaneos han mejorado también un montón, una maravilla. Entonces, yo iba pensando, claro, ya, uno pensando en las experiencias pasadas, me voy a caer dos meses. Me quedé 15 días y los de esos 15 días me diqué a pasear. Porque ya tenía toda la información. Claro. Pero, bueno, jamás fue un impedimento el acceder a la información, ¿no? Cuando usted tenía la predisposición de aprender o de buscar información o de investigar. Porque tal vez otra persona en su lugar hubiese hecho, no, más que cómo voy a tener una copia o cómo voy a escanear. O sea, usted... No, a ver, el que quiere se la busca. Claro. Así de sencillo. Así es. ¿Verdad? O sea, uno puede en la vida conseguir resultados o conseguir pretextos. Ahora, usted decide. Ahora, la pregunta era, todos esos libros que usted venía escaneando, ¿en qué idioma venían? En español, en alemán. ¿En español? Sí, sí, por supuesto. Muchísimos. No, no, claro. Imagino en alemán. No, es que en alemán y en alemán. Pero he hecho lo mismo, por ejemplo, en la biblioteca en la Francisco de Vitoria de Salamanca. Claro, claro. Una maravilla. En la Universidad de Sevilla, también una cantidad. Y en los libros, por ejemplo, de alemán, usted... Yo hablo alemán. Hablo alemán. Entiende el alemán. Sí, sí, sí. Hablo alemán. Yo, honestamente, no le tenía mucho cariño al idioma porque, claro, en mi caso fue impuesto. Yo estudié en el colegio alemán y ahí era una imposición el idioma alemán. Era un dolor de cabeza el idioma alemán porque insistía muchísimo en el idioma. Entonces, era una friega. Entonces, dije ya, no vuelvo a topar el alemán. Toma, me hice penalista y resulta que el mejor derecho penal se hace en Alemania y, claro, cuando ya empecé a escuchar, cuando ya empecé a escuchar algunos apellidos menos conocidos, Strudens, Strathenberg, dije, otra vez. Así que... No durará a pasar. Sí, sí, no. Al final terminé viviendo en Alemania, haciendo investigación en la Universidad de Göttingen y en el Basplan de Friburgo y, claro, además agradeciendo muchísimo el haber aprendido, lo he podido aprender alemán desde chico, ¿no? Porque yo entré en kinder y terminé en sexto curso, entonces. Bueno, siguiendo con lo que estábamos tratando el tema, doctor, el proceso que usted realizó del tema investigativo, ¿cómo fue el tema de selección para los estudiantes que usted me ha indicado? Bueno, la verdad no es que hubo un proceso de escogitamiento, no, básicamente eran los que más interesados les veía y que además les veía no solamente interesados, sino que estaban haciendo lecturas aparte, llegaban con preguntas diferentes, entonces siempre fueron siempre fueron chicos diferentes los que los que terminaron trabajando conmigo de diferentes cursos y gente muy buena, muy, muy buena, muy buena, tengo, claro, está, una de ellas, por ejemplo, está como docente investigadora en la Universidad de Sevilla, Eliana, Eliana Alba, está muy bien, otra discípula mía estuvo de directora de la carrera en la Universidad de Otavalo, ahora está dirigiendo una maestría en Guayaquil, Otra discípula mía, está como directora de estudios penales en Fiscalía, otro discípulo, otros discípulos, están haciendo una carrera como litigante muy interesante, fue gente buena, o sea, le comentaba porque, bueno, dentro del espacio nos comentaban que si bien es cierto, usted como profesional contribuyó muchísimo en el tema de su crecimiento, pues también como persona, o sea, nos comentaban que tenían el viaje a la playa, a su casa y ahí les enseñaba derecho penal y a la vez les enseñaba hacer asados y cosas así, que es de la mano del tema también de cómo usted se ha portado como persona también, yo creo que fue, por eso decía que no solamente el escogitamiento fue en base de cuestiones académicas sino que sean chicos buena onda, ¿no? porque claro que no haya el que te meta la nota discordante dentro del grupo, eran gente buena, gente muy normal, con la que uno podía compartir no solamente en lo académico sino en lo personal, en lo social, así que sí, pues como además llegó un punto en que estábamos como 10 o 12, así que había para hacer un asado todos los días, era claro, había que pensar, es que inclusive en comida porque ellos todos llegaban tipo 12, dos y media del día, una de la tarde, entonces llegaban todos a almorzar y después de almorzar trabajábamos y luego cenábamos, claro, entonces 12 personas ahí, imagínense, eran reuniones, reuniones y uno tampoco está todos los días en la onda de trabajar de cabeza temas académicos, ¿no? hay días en que uno está medio despistado, que uno está sin ganas de trabajar y bueno, esos días pues muchas veces se convertían en días sociales, entonces les decía hoy trabajamos hasta las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde pues vamos a tomarnos unos vinos, vamos a abrir unos quesos, vamos a poner unos jamones y vamos a conversar, listo, entonces pasamos, pasamos un poco en esa... Perfecto. Yo quisiera retroceder un poco y que nos cuente sobre su experiencia en su primera maestría en el externado. Fue todo un... toda una aventura, fue toda una aventura empezando porque casi se cae el avión en el que yo iba a Bogotá. ¿Qué haces? Sí, sí, sí. Fue un vuelo de avianca que salía, era Quito, Bogotá, salía a las 6 de la tarde, salió puntualito, como a las media hora 40 minutos empezamos a notar movimientos muy extraños del avión que perdía que perdía altitud muy rápido, inclusive se despresurizó la cabina y cayeron las máscaras de oxígeno, tocó ponerse las máscaras de oxígeno, todos estábamos con los oídos que nos reventaban y claro, todos, llegó un rato en que dijimos este avión se cae, afortunadamente el piloto logró aterrizar de emergencia en Cali y ahí en Cali tuvimos que esperar que venga otro avión de Bogotá para que nos lleve a Bogotá como habrá sido de traumática la experiencia que el vuelo estaba lleno si más o menos nos ponemos a pensar que hay 30 filas de 6 asientos 3 de un lado y 3 del otro estamos hablando de 180 y estaba repleto el avión de Cali a Bogotá solo nos subimos 15 el resto dijo no, yo me voy en bus yo no me vuelvo a subir hoy en un avión ni de broma había gente que lloraba que rezaba que pedía perdón por los pecados y tal entonces bueno entre estas y las otras de ese día que tenía que llegar a las 7 y media de la noche llegué a la 1 de la mañana pero aparte de eso con la experiencia esta al día siguiente tuve clases a las 7 de la mañana me recibieron muy amables como son los colombianos especialmente los bogotanos que son muy formales además me recibieron muy bien empezamos las clases y bueno empecé a las 7 de la mañana y a las 10 y media de la mañana ya me quería regresar del Ecuador porque no entendía nada las bases que nos daban en esa época de derecho penal en la universidad eran muy precarias entonces no me permitía de ninguna manera estar al nivel como para entender lo que me decían en esta maestría que era la maestría del externado es una de las mejores es una universidad muy seria que se la toma muy en serio además del tema del derecho penal para que tengan ustedes idea cuando masacran a los jueces de corte suprema en Colombia en la década de los 80 y mueren 7 profesores del área penal del externado empezando por el presidente de la Corsa Alfonso Reyes de Echandía que además era el director del departamento de penal de la universidad de externado entonces así de serio se lo toman y bueno a la final me tocó hacer un triple esfuerzo y culminé con éxito la maestría como ¿y cuál es ese plus que tiene el externado como para que sea catalogada como una de las mejores universidades en derecho penal que hacen diferente ¿qué hacen diferente? hacen varias cosas diferentes primero que son muy estrictos para que tengas idea se aceptan 30 30 35 inscritos se graduan 5 entonces los 5 que se gradúan de ley son buenos claro porque claro son muy estrictos muy puntillosos en las examinaciones muy exigentes en las lecturas me tocó no solamente aprender un montón más sino que tomar nuevas costumbres de lectura acá no estamos tan acostumbrados no estamos acostumbrados a leer a ese ritmo es decir había que si uno quería poder tener alguna posibilidad de pasar había que pasarse leyendo todos los días acá es mucho más relajado el tema y es cultural bueno no yo no sé estamos hablando de Colombia no Alemania yo no creo que sea esta universidad generó esa cultura porque también hay otras universidades en Colombia que tienen másters digamos mucho más relajados mucho más distendidos por decirlo de alguna manera pero esta esta si era muy 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 rigurosa tan es así que cuando yo termino la maestría del externado me voy a la universidad de Buenos Aires y ahí sí no tuve ningún problema para entender todo todo lo contrario se me hizo muy fácil incluso cuando voy a España no tenía ningún problema porque ya tenía una muy buena base pero además del tema académico también el tema de la experiencia también de conocer a los profesionales de otro tipo de nivel académico también debe haber el otro gran plus del externado y que vale la pena decirlo es que forma a sus profesores los profesores van a hacer las maestrías por cuenta del externado el externado es así como así como las escuelas de fútbol que van viendo cuál es el futuro crack y le invierten el externado hace eso pero en docencia a ver de nuestros estudiantes cuál es el que descolla cuál es el que pinta para crack listo entonces lo vinculan a la universidad lo ponen como investigador o asistente de investigación o asistente de docencia y luego ya cuando se gradúa le dicen bueno a estudiar y ellos mismos lo ubican en la maestría en Europa lo que hay y lo mandan a estudiar por cuenta pagado por el externado con un contratito por supuesto que dice que los últimos 350 años va a dar claro y entonces claro imagínense ustedes eres el nivelazo de docentes que tienen cuando en eso son en eso en el externado son expertos para fichar gente buena conocemos también que usted tuvo un proceso dentro de la universidad central en la cual usted conformó uno de los mejores programas de posgrados en el ecuador ¿cómo fue ese proceso? bueno yo estaba recién recién regresado de Colombia estaba en este proceso de entre ir y volver de Argentina había pasado también había hecho un par de estancias de investigación en España y me vinculo a la universidad central yo empiezo en la universidad central no como profesor de grado sino como profesor de posgrado yo empiezo dando clases en una maestría una maestría que tenían en esa época que se llamaba maestría en carrera judicial o alguna cosa así que era un poco de todo porque veían penal civil laboral administrativo constitucional lo que todo claro y daba el título de máster pero claro yo insistía en que era necesario tener un máster enfocado en lo penal y procesar el penal me dieron la razón y dijeron bueno usted mismo organice entonces yo hice el proyecto lo presentamos a las Cenecite entonces que tenía otro nombre no me acuerdo como se llamaba nos aprobaron y en esa época no había las normas tan restrictivas que hay ahora sobre cómo organizar un posgrado había mucho más margen así que dije bueno vamos a traer a todo lo mejorcito que podamos y tuvimos a Zafarón y Edgardo Dona Luis Gracia Martín Carl Heinz Gürzel Mario Trapan y bueno estaban gente muy muy buena Ezequiel Malarino Javier de la Fuente estaban todos muy buenos así que claro fue un máster maravilloso en lo académico un dolor de cabeza en lo logístico porque imagínense lo que era traer aparte que el el tema económico también si hay algo bueno todo eso se lo hizo con los pagos de los estudiantes claro y si los los penalistas pues tenemos mala fama en todas partes de de darnos muy duro entre nosotros entonces parte de la logística era a ver a este y a este hay que traerlos pero no hay que traerlos juntos porque se matan entonces no solamente es que había uno que está preocupado del avión y del hotel y todo sino que no se muerzan entre ellos entonces claro traer gente que tiene diferencias irreconciliables pero al uno lo traemos en enero al otro en febrero y ya está no había ningún problema lo que no podíamos hacer era traerlos juntos pero eso fue gracias también a sus contactos que tenían sí claro por supuesto no cualquiera puede hacer eso es decir sí hablé con mis profesores del esternado mis profesores de la universidad de buenos aires mis amigos catedráticos de España amigos catedráticos de Alemania porque además en la medida que yo seguía viajando y seguía haciendo estancias y luego ya me vinculé ya a la docencia yo soy profesor en varias universidades afuera y claro les iba invitando a los mejores ¿no? ¿y actualmente el proceso se lo sigue realizando de la misma manera en la universidad central o ha cambiado bastante? bueno ha cambiado primero porque se redujo de la maestría de dos años a uno entonces tuvieron que reducir el número de materias un montón luego porque hay las normas que son bastante más restrictivas que establecen una cantidad de límites luego que hay han aparecido también competencia es decir nosotros no teníamos competencia la única universidad que ofrecía una maestría en esa época de derecho penal aparte de nosotros era la andina pero había un abismo de diferencia entre el programa de la andina y el de hecho yo he sido profesor en varias ediciones del programa de la andina no tenía nada que ver con este nivel y todo este tipo de procesos hablemos de posgrados que realizan las universidades si bien es cierto ahora hay mayor cantidad de posgrados que se dan también está ayudando a contribuir en el crecimiento académico unas sí otras no unas sí en eso sí hay que dejarlo claro unas sí otras no porque en algunas universidades yo veo que se organizan maestrías con másters con personas que tienen maestría que han sacado asimismo en universidades digamos en programas de no mucho reconocimiento y que al final se convierte en una fábrica de títulos así es ¿por qué pasa esto? es porque por ejemplo hay servidores públicos que netamente ingresan a las maestrías por ascender o por quedarse claro ahora esta titulitis que tenemos pues se debe mucho a toda esta supuesta meritocracia que no hay tal pero que además de una meritocracia formal es decir si uno tiene maestría en la universidad tres chanchitos de no sé dónde y otro tiene la maestría en Harvard los dos tienen el mismo putaje porque un máster es máster entonces claro y bajo ese argumento pues mucha gente inclusive ha cumplido entre comillas los requisitos para ser profesor universitario con unos másters de morirse la risa doctor nos podría comentar casos emblemáticos o casos conocidos que usted había defendido bueno un montón es más creo que un buen porcentaje de los casos que yo he defendido han sido muy mediatizados y sin embargo algunos de los que más satisfacción me han dado no han sido ni los más mediáticos ni los de mayor digamos rédito económico sino aquellos en donde se ha podido pues lograr un reconocimiento de derechos el pelear por algo que realmente uno considera que vale la pena la defensa de los la defensa de los 10 de Luluncot por ejemplo la defensa de Fernando Villavicencio por ejemplo la defensa de mi amigo Bonil una cantidad de defensas que he hecho ¿cómo ha contribuido por ejemplo ese tipo de defensas en el ejercicio de su profesión hablemos en el tema personal en el tema profesional bueno yo creo que un abogado no puede entender su ejercicio profesional solo en función de cuántos honorarios ha cobrado verdad o medir su éxito profesional en base del éxito económico así no no funciona y no debe funcionar claro y yo creo que todos estamos acá para para servir ¿no? para servir en algo y en este caso para incidir en el derecho ¿cómo han contribuido a eso? pues mucho hemos tenido varios casos que se han constituido en precedentes jurisprudenciales muy interesantes por ejemplo le defendimos hace no mucho a la doctora María Fernanda Rivadeneira que era vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana que fue procesada que fue querellada por el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y le condenaron en primera en primera instancia entonces ella nos pide que le defendamos en apelación le defendimos en apelación y logramos que por fin en el Ecuador se aplique la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de protección a la honra de personajes públicos y que se deje establecido que la vía penal no es de idónea para la protección del honor de personajes públicos porque esto inhibe el debate democrático así que por ejemplo no solamente por dar una perdón es habitual que los abogados deben todo tipo de conflicto al área penal verdad bueno cada vez es más más frecuente cada vez es más frecuente porque pero además se entiende porque el derecho penal ha ido invadiendo áreas que antes no le correspondía hace 25 30 años no se habría imaginado que temas medioambientales temas económicos temas societarios terminen judicializados en lo penal así que ha habido una expansión del derecho penal como dice Silva Sánchez claro ¿qué opina usted sobre el uso y abuso de las garantías constitucionales? a ver las garantías constitucionales son un gran avance en materia constitucional y en materia de derechos si existe ese abuso es porque tenemos malos jueces claro porque además quien abusa no es solamente el abogado que presenta sino es el juez que sabe perfectamente que si la persona está privada de libertad en la tacunga y él es juez de Manglar Alto provincia de Santa Elena no puede resolver el sabias corpus y si lo resuelve favorablemente porque además esos son casos no son casos de abuso son casos de corrupción porque todos esos casos son con billete por medio a mí que no me venga joder de que se volvió garantista el juez de la noche a la mañana no me ve no, no, no ahí lo que hacen es claro normalmente usted va a ver que esos abusos se dan en temas relacionados con la alta política o el narcotráfico pesado entonces que son dos escenarios en donde hay mucha plata y el tipo de resoluciones que se emiten en ese tipo de garantías tomando en consideración que muchas de las veces son de jueces de muy bajo nivel y la fundamentación usted cree que tal vez ya viene direccionada pero por supuesto es que el favor es completo no solamente le pasan el billete sino le pasan la decisión ya hecha por eso uno ve que hay tanto vendedor de humo en redes sociales que empieza con teorías totalmente locas a querer inventarse el agua tibia a estas alturas para justificar justamente alguna barbaridad judicial que se esté cometiendo a la final las cosas terminan en su lugar mire hoy el juez Molina de Puerto Viejo el que liberó a Gladia Salcedo acaba de ser condenado acaba de ser sentenciado por prevaricato es decir a veces tarda un poquito pero siempre las cosas terminan en su lugar claro esa búsqueda del dinero fácil que es tan perjudicial en todas las profesiones especialmente en la de los abogados y que luego genera que hasta los abogados terminan muertos y no es que terminan muertos porque los mata un colega rival no no terminan muertos por contradicciones con sus propios clientes claro porque no hicieron las cosas adecuadamente porque ofrecieron lo que no podían cumplir porque terminaron robar nada más estúpido que robar un narco claro eso es suicida pero a ver y terminan y terminan acribillados por su propia gente claro ¿qué opina usted de ese tipo de abogados? vea yo he sido presidente del colegio de abogados de Pichincha dos veces presidente de la federación nacional de abogados del cuadro dos veces no tengo por qué ponerme a de juez de la moral de nadie cada quien haga el ejercicio profesional que crea pero yo creo que la profesión incluso dentro de los ambientes criminales y especialmente dentro de los ambientes criminales más digamos más violentos tiene sus códigos y claro si uno no respeta esos códigos con los que si uno no está de acuerdo simplemente no se mete claro no he defendido temas de narcotráfico pero no tengo por qué estigmatizar al abogado que se lo hace verdad al que al que defiende a los capos de criminalidad organizada bueno está bien haga lo que quiera el problema es que eso termina por un lado estigmatizando socialmente al abogado claro y ese estigma se vio reflejado en las reformas últimas del colegio y luego sí sí bueno a la final eso terminan terminan sufriendo cierto tipo de sanciones sociales incluso jurídicas ¿no? los abogados abogados a los que les terminan quitando la visa a los Estados Unidos por ejemplo otros a los que les bueno es decir tiene como todo en la vida tiene sus pros y sus contras el rédito económico inmediato la plata fácil a veces puede tener al mediano y largo plazo un costo enorme enorme para un abogado no quieras ahora si vas a ser abogado de las cabezas de los grupos de criminalidad organizada debes entender uno que vas a estar expuesto a un ambiente muy violento un entorno muy violento de lado de tus propios defendidos porque además son grupos que mañana se dividen y los que eran amigos terminan odiando su muerte entonces claro y el abogado el pobre abogado metido ahí como la carne del sánduche en la mitad de las broncas de los grupos de criminalidad organizada claro y un abogado que no tiene idea de violencia y que no se maneja violentamente y que simplemente lo que quiere hacer es ganarse un superhonorario defendiendo estos temas entonces claro eso punto uno punto dos si hay lo que usted pregunta es que hay abusos clarísimos de garantías constitucionales especialmente de medidas cautelares y de aves cuerpos no creas que vamos a pensar que es porque eres una abogada asociada porque eres un piso que compraste al juez no quieres que te veamos como un superabogado pues te vamos a ver como un ratero que está dañando además el sistema de justicia y dañándonos la imagen a todos porque no es que dicen ese sino los abogados y eso es fácil de darse cuenta solo con la simple lectura de la sentencia pero claro no pero es que resulta pero inclusive sin leer la sentencia o sea cuando el juez de balsas devuelve los bienes o cuando el juez de los ríos devuelve los bienes a una persona que ha sido sentenciada por la corte nacional de justicia entonces evidentemente algo pasó ahí y no es que no es que te volviste un superabogado y que ese juez se convirtió en el Luis Iferrayoli en la justicia ecuatoriana no eres un piso que pudo encontrar la forma de sobornarle al juez que es otro piso y que recibió plata a cambio de prevaricar punto y todos la tenemos clara entonces claro el problema es que el problema es cuando quieren bordar un discurso una narrativa de es que ganamos porque pucha hice la última interpretación desquiciada de la de una jurisprudencia de la corte interamericana un ratito no 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 así no funciona claro a usted jamás le han ofrecido defender un tipo de sí 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 claro y cómo fue su postura no yo siempre he dicho vea yo tengo un solo parámetro para escoger los casos el que me da la gana y el que no me da la gana no punto así de sencillo o sea yo creo que ya a estas alturas de mi vida he podido por lo menos darme el lujo de decir esto sí y esto no ¿por qué? porque no me da la gana se acabó tengo mis consideraciones es decir porque alguna vez hasta me amenazaron por no coger un caso claro claro tuve una amenaza porque claro una persona que no está acostumbrada a uno por respuesta que además por plata usted no se preocupe ¿verdad? y luego claro el típico argumento de ah o sea que mi plata no vale ¿usted por qué le defiende a estos y es más ha defendido temas gratuitamente y yo que le estoy ofreciendo una maleta de plata y usted no quiere entonces claro así de sencillo no no estoy para no estoy para líos no estoy para ese tipo de casos son casos que además no colaboran en el desarrollo del derecho claro más aún cuando usted ha venido haciendo temas académicos que son para hacer crecer también al tema jurídico a mí lo que me interesa no a mí no no me interesa dejar una enorme herencia a mis hijos me interesa dejar un buen nombre que creo que de alguna forma se lo ha hecho me interesa dejar un legado a mis colegas abogados el haber podido colaborar lo que todos como abogados soñamos colaborar con el desarrollo del derecho en nuestro país ese es el sueño que tenemos todos los que aspiramos a juristas ¿verdad? entonces claro ¿cómo hago? en su momento yo fui juez durante un año de corte provincial mis decisiones judiciales pues generaron mucha atención y polémica inclusive fue una etapa muy interesante pero claro eran con miras al desarrollo del derecho fue la primera vez por ejemplo que en una decisión judicial ecuatoriana se aplicaba la convención de Belén para los derechos de las mujeres fue la primera vez que estamos hablando año 2009 que por ejemplo en materia de los derechos de la diversidad se permitía que una persona pueda cambiar sus datos de género en su cédula de identidad entonces es obvio que no había ningún tema de corrupción ahí ahí sí había puro debate jurídico puro discusión de derechos y ya está pero si luego claro asoma el juez de Balsas a decir que va a devolver los bienes a un sentenciado sentenciado por la corte nacional en temas de corrupción ahí no hay debate jurídico posible ahí lo que hubo es billete y se acabó entonces ese tipo de cosas claro hay que decirlas porque además lo fastidioso porque por último cada quien haga su ejercicio profesional como quiera pero que vengas a presentarte como con cara de monja y orinando bendita no para repartir escapulario no 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 doctor como Ramiro como lleva el tema del ejercicio de su profesión conjuntamente con el tema familiar bueno mi esposa es abogada para empezar trabaja conmigo en el estudio jurídico part time así que muchas veces los temas los temas familiares son temas profesionales también más bien con la familia no hay no hay en absoluto problema más bien a ratos lo que me ocasiona un poquito de problema es la parte académica porque aquí tengo un montón de tiempo y si uno quiere hacer las cosas con seriedad por ejemplo el día de hoy acabo de recibir la designación de director del instituto de criminología de la universidad central entonces yo tengo dos opciones o me siento a calentar el puesto que se ha hecho durante mucho tiempo porque ha sido un instituto que ha estado en una especie de criogénesis permanente porque no no ha avanzado nada después de haber sido un instituto de altísima referencia pero además hay cosas que no entiende a ver el instituto de criminología de la universidad pública más importante del país debería ser un motor de ideas sobre todo en un momento en que tenemos un liazo de seguridad ciudadana de delincuencia de criminalidad organizada o sea para trabajar hay un montón lo que falta es un poco de ganas y un poco de ideas porque a ver la cosa es a ver y ahora qué vamos a hacer entonces obviamente hay que hacer una agendita de trabajo que ver qué posibilidades de presupuesto posible existan habrá que ver con qué recursos humanos académicos podamos contar y dentro de eso pues establecer una agenda medianamente realista imposible de lo que se puede trabajar perfecto doctor y felicitaciones bueno por esa designación consideramos que se ha venido ganando a pulso la consideración no sólo del tema académico sino el tema del ejercicio de la profesión todos los abogados en este país que conocemos su trabajo sabemos todo lo que ha venido realizando y sabemos que tiene muchas metas por delante y mucho futuro entonces adelanten eso si podemos ayudarle en algo doc créame estamos muchísimas gracias pero encantado de la vida porque además hay mucho que hacer acá en Río Bamba hay muy poco hecho lo que significa que hay mucho por hacer en materia de investigación jurídica en materia de eventos además aprovechar la coyuntura geográfica estamos a medio camino entre Quito y Guayaquil organizar algo aquí puede resultar muy interesante veo con mucho gusto que la infraestructura turística va creciendo muchísimo del Río Bamba de hace 25 años donde no había ni donde casi ni donde comer bien ahora un Río Bamba con una oferta gastronómica muy variada con una cantidad de sitios para salir yo estoy muy muy contento de haber visto a mi tierra avanzar sí perfecto pero claro obviamente hay que buscar esos mecanismos porque nosotros como un espacio académico también que hemos buscado el salir con nuestro proyecto que ahora lo estamos haciendo gracias a la Universidad Nacional de Chimabras sí felicitaciones pero además a ver ojo que ustedes claro han entrado en un campo que me parece súper interesante y por la vía adecuada que es el tema digital claro y así sí nos da lo mismo si estamos en París Río Bamba Quito donde sea verdad lo importante es que el producto sea de calidad claro y eso se busca y que tenga la difusión la difusión adecuada no sí sí nada más para finalizar como les decía claro si bien es cierto es estratégico el tema de Río Bamba y nosotros sabemos y conocemos y tenemos el respaldo de todos ustedes como profesionales por ejemplo el hecho de que usted haya venido a este espacio del Ergo Podcast y el Ergo Académico es muchísimo para nosotros pero también hace falta un impulso de la ciudadanía general por ejemplo hablamos netamente de autoridades por ejemplo de la ciudad que también hemos golpeado puertas y se cierran ¿por qué? porque no hay temas académicos que se han realizado con anterioridad y lo ven como algo que no es tan importante o tal vez el problema de un futuro el problema de las autoridades de mucho es que lo ven desde la coyuntura política entonces lamentablemente es así lo que da réditos políticos gracias si usted dice voy a traer a Maluma interesadísimo ¿cómo no? pero voy a traer a un gran penalista para hablar sobre voy a traer claro es que ese es el problema y por eso es que se gastan millonadas en eventos de espectáculo y no se gastan no quieren poner un centavo en temas académicos claro ese es el problema de aquí y de allá y de todo lado tenga la seguridad pero bueno vamos de la mano conjuntamente con usted y con grandes profesionales para poder seguir formando un semillero como alguna vez comentábamos en temas jurídicos también el poder fomentar hoy día conversábamos con los estudiantes también se van interesando ya un poco más doctor quisiera ir finiquitando una situación tema del derecho penal conocemos que se maneja problemas se maneja delitos tal vez como víctimas tal vez con procesados ¿cómo puede afectar eso en su vida personal o en su salud mental? bueno es un tema complejo porque evidentemente la si bien si bien a uno le repiten hasta la saciedad de que uno tiene que separar lo profesional de lo personal pues eso no se puede si uno está de abogado si yo estoy de abogado de la viuda de Fernando Villavicencio que además era mi amigo no se puede separar la parte profesional de lo personal ¿verdad? no se puede decir bueno no es que a ver un ratito que yo estoy actuando solo como abogado no eso es irreal si no sucede y claro esos pueden llevar a otro tipo de problemas depresiones hay gente que las lleva muy mal los niveles veía un estudio sobre los abogados penalistas en Inglaterra y el nivel de alcoholismo era altisísimo y yo creo que acá en el Ecuador más o menos más o menos también de verdad debe estar bastante alto también entonces y con un adicional que nadie se preocupa por la salud mental del abogado así es ni por la salud física menos por la salud mental del abogado claro entonces yo creo que ese es uno de los temas que yo en su momento como presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador proponía como temas de debate decía bueno a ver saquemos información saquemos data y veamos cuál es la realidad del ejercicio del abogado por ejemplo qué acceso tiene el abogado a la salud pública cuando muchas veces como trabaja independiente ni siquiera está filiado al seguro social así es verdad qué acceso tiene a la educación de su dónde dónde estudian sus hijos en qué se en qué se gasta la plata cómo vive verdad y en base de eso cómo hacemos para mejorar las condiciones de vida de nuestros colegas pero era muy complicado que los que los que los colegios de abogados quieran entrar en ese tipo de debates porque es más fácil taparse los ojos y decir aquí no pasa nada y todos estamos bien así es doctor tal vez usted nos puede dar algún mensaje algún consejo para los abogados que están saliendo a libre ejercicio que están profesionalizándose bueno yo creo que el ejercicio profesional ha cambiado completamente creo que la actividad del abogado ha cambiado y va a cambiar un montón no sé si tanto como como algunos agoreros del del desastre pues porque auguran porque hay algunos que piensan que inclusive la profesión va a desaparecer que vamos a ser reemplazados por sistemas digitales sistemas informáticos inteligencia artificial no creo que tanto como eso pero sí creo yo firmemente que en los próximos 10 años 7 8 años tendremos más cambios en el ejercicio de la abogacía que en los últimos 400 porque si nos ponemos a pensar en el abogado como una persona que absorbe consultas una persona que hace audiencias verdad y que representa en un litigio podríamos hablar de uno de 1600 o de uno de uno de dos mil y yo creo que una de las profesiones más reticentes más reacias a los cambios tecnológicos ha sido la de los abogados de hecho cuando Gutenberg inventa la imprenta a fines del siglo XV hubo solo dos gremios que se pusieron los curas y los abogados para que tengan idea y claro siempre hemos sido muy reacios a la introducción de nuevas tecnologías el problema es que esas nuevas tecnologías entran nos guste o no nos guste 2020 fue un año de jubilación para un montón de colegas porque muchos dijeron yo una audiencia telemática no la voy a hacer yo y claro ponían todos los argumentos los argumentos más variopintos que no se garantice el derecho a la defensa que no se garantice la inmediación es como lo que hablábamos hace un rato hay gente que no puede leer si no es en papel pero hay que empezar a leer una tablet y hay que verle lo positivo igual con las audiencias si ustedes me hubieran preguntado en enero de 2020 cuando íbamos a tener audiencias telemáticas en el Ecuador yo lo hubiera dicho entre 2030 y 2035 pero la pandemia la pandemia fue un disparador tecnológico brutal entonces ¿qué es lo que les diría? les diría que ya no ese paradigma de terminar la carrera haz un máster luego haz tu doctorado y desentiendete se acabó ahora la formación tiene que ser permanente constante y de toda la vida la única forma en que podemos en que se puede garantizar que un profesional del derecho pueda acceder o estar permanentemente en el mercado laboral es actualizándose todo el tiempo es más como profesionales estamos exigiendo mayor tecnologización inmediata ¿qué es lo que estamos pidiendo por ejemplo hoy por hoy como grupo profesional el expediente electrónico? claro que no nos vengan con el adefesio este del satje y que no nos vengan a cambiarle el color del satje y decir ya tenemos expediente electrónico no, no queremos expediente electrónico y luego bueno vamos a ver una cantidad de sistemas justamente uno de los proyectos que vamos a iniciar desde el instituto de criminología es la sistematización de la jurisprudencia penal mediante inteligencia artificial genial entonces ahí vamos a darnos cuenta de líneas jurisprudenciales cuando existen saltos contradicciones los balances jurisprudenciales que les llaman exactamente entonces va a ser una especie de sismógrafo jurisprudencial en donde vamos a poder detectar inclusive temas de corrupción porque resulta que el juez se volvió hiper garantista solamente cuando había un meganarco o un megapolítico de por medio ¿verdad? y el resto fallaba de forma totalmente diferente que eso es muy común lo que pasa así que hay mucho que hacer ¿qué les recomendaría? estudiar 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 como actitud de vida uno piensa que termina la carrera y se acabó el estudio no empezó el estudio más bien solo que se hizo más difícil porque ahora puedo estudiar lo que yo quiera y yo tengo que tener el criterio de saber exactamente por dónde voy a meter ¿qué otra cosa les recomendaría? les recomendaría pues acceder adquirir estas soft skills tecnológicas es fundamental es fundamental es decir no es que hay que exigir que aprendan programación pero si aprende programación esto le va a ayudar un montón de mis estudiantes de segundo semestre de la carrera de derecho el 85% tiene conocimientos de Python perfecto doctor entonces bueno y vamos regresando a lo que hemos conversado durante el tiempo del podcast que es su proceso que ha venido realizándole como nos comentaba desde el hecho de sacar una copia de escanearle luego de tener digital y ahora tiene estas ideas eso ahí se ve el grado de compromiso que tiene usted para consigo mismo y para con la academia entonces es espectacular doctor muchísimas gracias yo le agradezco el haber venido donde nosotros nuevamente le indico para nosotros es uno de los mejores juristas yo valoro muchísimo que esté aquí ha sido un sueño en realidad como abogados desde jóvenes nosotros desde que estábamos en las hablas universitarias y ahora poder tener un diálogo con un excelente jurista en un espacio diferente un espacio donde vamos conociéndole un poco más también tuvimos hoy día el tema académico y vamos haciendo lazos también de amistad el poderle conocer y el poder en algún momento tal vez contribuir en algo doctor dejo en la mesa con todo gusto muchísimas gracias David gracias por invitar muy agradecido por brindarnos su tiempo tanto en la mañana en Ergo Académico como ahorita en Ergo Podcast con sus vivencias sus consejos que a uno como joven le llena bastante gracias doctor muchas gracias a usted por la invitación ha sido un gusto poder compartir y poder pues compartir estas vivencias en un mundo tan cambiante para los abogados como este porque esto está cambiando muchísimo y va a cambiar más así es muchas gracias Cristian Velastegui estudio de abogados Ergo Académico acercando la cultura jurídica al país Ergo Podcast de abogados de abogados y de abogados Gracias.